Hola a todos, hoy vamos a trabajar un problema que puede ser un pelín complejo o bastante complejo que consiste en resolución de problemas utilizando sistema de ecuaciones de primer grado desde mi punto de vista, en un examen, este tipo de problemas pueden ser de los más difíciles que pueden llegar a preguntar en segundo de la ESO o de los que más cuesta ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar mucho la lógica a veces y también tener cuidado con el juego de palabras del problema en cuestión Lo voy a leer para que quede claro y vamos a por ello Hay un número de dos cifras cuya suma sea 12 y que si invertimos el orden de las cifras es decir, si el número es 35, pues invertir el orden es 53 para que nos hagamos una idea de qué es eso de invertir el orden y que si invertimos el orden de las cifras da otro número tal que la diferencia entre este, es decir, el número que es invertido y el número que estamos buscando, yo pondría entre paréntesis, sin invertir, evidentemente que sea 18 Bien Si queréis, le damos al pause, perdón, al pause Bien Le damos al pause y copiamos lo que es el ejercicio e intentadlo hacerlo en vuestra casa Vamos a por ello Muy bien Bueno Un detalle Por un número de dos cifras, evidentemente se entiende el 10, 11, 12, 13, 57, hasta el 99 35 ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo muy lógico, muy evidente Pero esto no se considera el 09 No se considera un número de dos cifras Lo comento porque ya me ha pasado con algunos alumnos En el que, bueno Dicen, esto es un número de dos cifras No, esto es un número de una cifra Como se dice muy habitualmente Un 0 a la izquierda, que es una frase ¿Vale? Que se comenta a veces Eres un 0 a la izquierda Espero que nunca os lo digan Eres un 0 a la izquierda Bueno, un 0 a la izquierda no vale para nada Bien De ahí el sentido de la frase Entonces 09, 08, 07 No se considera como un número de dos cifras Aquí viene desde mi punto de vista El lenguaje algebraico Bien Lo que considero lo más difícil ¿Cómo se interpreta en el lenguaje algebraico un número de dos cifras? 10 Por X Más Y Esta es la clave del ejercicio Si tenemos esto claro El ejercicio poco a poco nos irá saliendo Por ejemplo El 43 Pues El 43 Tenemos claro Que el 4 Serían las X Y el 3 Las Y Es 10 Por 4 Más 3 10 por 4 40 Más 3 43 Os acabo de justificar Como se pone en el lenguaje algebraico Un número de dos cifras Y ahora vamos a por el problema Esta es la clave La primera ecuación Es muy sencilla La suma De las dos cifras del número en cuestión Da 12 X Más Y Igual a 12 La primera ecuación Vuelvo a repetir Muy sencillita Ojo X más Y igual a 12 No 10X más Y igual a 12 Vale Cuidado La suma de las dos cifras Es igual a 12 Y ahora viene un poco Lo enrevesado Lo rebuscado Dice Si invertimos el orden de las cifras El número Que queremos buscar es 10X más Y Pero Si invertimos el orden de las cifras ¿Cómo sería en el lenguaje algebraico? Si 10X más Y es el número 10Y más X Sería el número con las cifras invertidas Entonces Nos dice Si invertimos el orden de las cifras Da otro número Tal que la diferencia Cuidado aquí Entre este Y El número Que estamos buscando Que es este Daría 18 La diferencia en matemáticas Sabéis que se expresa Con la resta Entonces La diferencia entre el número invertido Que sería 10Y Más X Entre paréntesis Menos El número que estamos buscando Que es 10X Más Y Nos da 18 Y esta sería La segunda ecuación La más compleja del ejercicio El número invertido Menos El número que buscamos Nos da 18 A por ello 10Y Más X Este menos afecta A todos los elementos Que están dentro del paréntesis Menos 10X Menos Y Es igual a 18 Y ahora ya Simplificamos Bien Todo lo que podamos X Menos 10X Menos 9X 10Y Menos Y Más 9Y Y es igual a 18 A mi personalmente Me gusta mucho Simplificar ecuaciones Si se puede simplificar Si no lo permite ¿Cómo se simplifica una ecuación? Hay una propiedad que dice que Una ecuación Si la multiplico Si la multiplico O la divido La parte de la izquierda Y la parte de la derecha Por el mismo número Se hace proporcional Es decir En este caso Como queremos simplificar Tenemos que dividir ¿Entre qué número? Entre 9 Si dividimos La parte de la izquierda Y la parte de la derecha Entre 9 La simplificamos Menos X Más Y Igual a 2 9 entre 9 A 1 9 entre 9 A 1 Y 18 entre 9 A 2 Y ojo Esto es lo mismo que esto Pero simplificado Pero es proporcional ¿Qué quiere decir? Está puesto Aparentemente de otra forma Pero es lo mismo ¿Bien? ¿Por qué simplifico? Para trabajar lo menos posible En matemáticas Trabajar lo menos posible No es un síntoma de valería Es un síntoma de inteligencia Ahora me voy a quedar Con estas dos ecuaciones Para trabajarlas Y dar el resultado final Vamos a parir Tenemos X más Y Igual a 12 Y menos X Más Y Igual a 2 Y ahora Sistema de ecuaciones Vamos a trabajar En el sistema de ecuaciones ¿Qué método es el más recomendable? Hay tres Igualación Reducción Sustitución Desde mi punto de vista El mejor método es El que ayuda A que se resuelva el ejercicio Lo antes posible El más rápido aquí Evidentemente es El método de reducción Si el método que vamos a utilizar No se ve tan claro Como en el ejemplo Yo recomiendo Opinión muy personal Utilizar siempre El método de reducción Para mí Es el que más me gusta Yo creo que es El método más directo Para trabajar Sistema de ecuaciones Ojo Sistema de ecuaciones Bien De una incógnita X Sumamos Directamente X menos X Se nos va Y más Y 2Y Y 12 más 2 14 Y es igual a 14 En los que multiplica Pasa dividiendo Cuidado Debajo No encima Pasa dividiendo Debajo del número Lo que llevamos a la conclusión De que Y es igual a 7 Si Y es igual a 7 Me cojo cualquiera De las dos Ecuaciones Sustituimos Ahora sí que sustituimos X Más 7 Es igual a 12 Lo que X Es igual a 12 Lo que suma Pasa al otro lado Restando Lo que X Es igual A 5 Y al final Tenemos que el número Es el 50 Y 7 Pero No hemos terminado todavía el ejercicio Es decir Ahora tenemos que hacer la prueba En matemáticas El mejor examen es El que se puede llegar A hacer la prueba No siempre se puede hacer Los ejercicios matemáticos Pero aquí podemos hacer la prueba Esto nos ayuda No solo A saber que tenemos el ejercicio bien Sino que tenemos Dos puntos Dos puntos y medio Dos puntos y medio Es decir Tenemos la seguridad De que el ejercicio Al 100% Lo vamos a tener bien ¿Cómo lo comprobamos? No lo comprobamos Con las ecuaciones Que hemos planteado nosotros Porque tal vez Estas ecuaciones Estén mal planteadas Pero si sustituimos el número Nos sale bien Creo No sé si me habré explicado Hay que verificar El número Siempre Con el ejercicio Es decir Hay un número De dos cifras Cuya suma Sea 12 5 más 7 12 Está bien Y que luego Nos indica Que La diferencia Entre el número invertido Es decir El número invertido 75 Menos el número Que queremos conseguir Que es 57 Nos tiene que dar 18 Evidentemente La diferencia De 65 Menos 57 Nos da 18 Hemos verificado Que Gracias al ejercicio El resultado Es correcto Y esto es Lo que tenéis que hacer Siempre En los problemas En el que se planteen Bien Sistema de ecuaciones Del primer grado Espero que haya quedado Claro al ejercicio Y si tenéis más dudas Contactad conmigo En el canal de YouTube Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!